Y aquí sigo, extrañándote, recordándote Si sabes cuánto te amo, porque me hiciste tanto daño ¿Por qué? ¿Por qué? Vale, gracias que se fue, chispas Déjala que se vaya Déjala que se vaya No es porque se va, que se vaya Y que no vuelva nunca más He faltado a mi promesa De ya no sufrir por amor Otra vez me he equivocado Estoy perdiendo la razón He faltado a mi promesa De ya no sufrir por amor Otra vez me he equivocado Estoy perdido la razón Corazosito imposible Viva esa hermosa ilusión No te tendré a mi lado Pero si mi corazón Mi whiskycito caro Trajito que no es de beber Para tenerte a mi lado Algo tendré que hacer Mi whiskycito caro Trajito que no es de beber Para tenerte a mi lado Algo tendré que hacer ¿Dónde están las mujeres más alegres? ¿Dónde están las mujeres fieles? Eduardo Campo de Los Brodes ¿Cómo dicen? ¡Estar! ¡Volumeo 4! ¡Desempolvando éxitos! ¡Aquí seguimos, Ecuador! ¡Luela, gila, luela! ¡Los number one canton vejina! Caramba, guambra, que mal me paras Me abandonaste porque soy pobre Tres vicios tengo y los mantengo Amor, dinero y diversión Porque soy pobre, no los consigo Vivo tan solo que en la ilusión ¿Dónde está la parejita más alegre? ¿Dónde, dónde, dónde, dónde? ¡Oh! ¡Oye, Eduardo! Falta la firma de los Brodes Falta la firma de los Brodes ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? Ya que el amor me abandonó Por tal motivo vivo borracho Y así borracho quiero olvidar A esas ingratas engañadoras Porque no sabes reconocer Que el hombre es que ama Valior y plata Y que no engaña por interés Seguimos creando éxitos Para el Ecuador Y el mundo ¿Dónde está la gente que ama a su madre? ¿Dónde está la gente que ama a su madre? Con cariño Esa canción Cuando mi madre vivía Ella me venía a ver Cuando mi madre vivía Ella me venía a ver Como mi madre murió Ya no me venía a ver Ya no me venderán a ver Como mi madre murió Ya no me venderán a ver Oye, tú, Eduardo Falta la firma de los Broders Falta la firma de los Broders Falta la firma de los Broders Filas Que en mi vida me perdonara Lo mucho que hice sufrir Que ella me perdonara Lo mucho que hice sufrir ¿Dónde estamos los barrios? Esta parte de la madrugada Quiero pasarnos a lo vaso Para el inmortal Ángelo Gutiérrez Lo recordaremos En este mundo es para vivir Y hoy he vivido, me voy no En este mundo es para vivir Y hoy he vivido, me voy no Ahí se quedan todos mis hijos En mi casita, me van no más Ahí se quedan todos mis hijos En mi casita, me van no más Camila Jampo, me ¿Dónde está la Camila Jampo? Me la mano arriba, me la mano arriba, me la mano arriba, me la mano arriba ¡Eduardo! Abra la puerta mi panteonero Que Dios del cielo me perdonó Abra la puerta mi panteonero Que Dios del cielo me perdonó No lloren hijos, no lloren nietos En mi casita, me van no más No lloren hijos, no lloren nietos En mi casita, me van no más Abra la puerta mi panteonero 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 ¿Dónde está la parejita más alegre? Arriba, 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 arriba. Ahí. Bueno, familia, hágame. Y mañana cuando yo me muera. Qué barato, padre. ¡Famila, ya, Uli! ¡Sí, hermano! Mañana cuando me vaya. Ay, mañana cuando yo muera. Me dirás qué lindo era. Me dirás qué bueno era. Pero ya no está ahí aquí. Te pides todo. Te he vuelto. ¿Ya para qué? ¿Ya para qué, familia? ¡Famila, cámame! Y cuando mi cuerpo inerte se encuentre en cuatro tablas y yace mi cuerpo frío, no vengas por mí a llorar. Y cuando mi cuerpo inerte se encuentre en cuatro tablas y yace mi cuerpo frío, no vengas por mí a llorar. En vida hubiera querido. ¡Ay, que llores por tu marido! Traigas flores y mucho abrigo. ¡Que me des mucho amor! ¡Que me des mucho amor! En vida hubiera querido. ¿Dónde están los hijos de los novios? Los hombres y mujeres con la panos arriba. ¡Los hombres y mujeres con la panos arriba! ¡Los hombres y mujeres con la panos arriba! ¡Arriba! 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 ¡Wow! ¡Dónde está la mujer! ¡El varón que está brindando! ¡Tingui, tingui, 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 tingui! ¡Los que tienen whisky! ¡Arriba, arriba, arriba en tu botella! ¡Arriba, arriba, arriba esa botella! ¡Arriba, arriba, arriba, arriba esa botella! ¡Arriba, arriba, arriba, arriba esa botella! ¡Tingui, tingui, tingui, tingui! ¡Sentimiento! ¿Ya no me quieres, mi amor? ¿Y quién dijo que ya nos amamos? ¡Pero si aquí seguimos! ¡Aquí está! ¡Pero si aquí seguimos! ¡Ya no me quieres, mi amor! ¡Después que todo te di! ¡Me dejas un triste adiós! ¡Y así te olvidas de mí! ¡Ya no me quieres, mi amor! ¡Después que todo te di! ¡Me dejas un triste adiós! ¡Y así te olvidas de mí! ¡Yo no te voy a usar! ¡Aunque me muera por ti! ¡Yo sé bien que sufriré! ¡Pero mi orgullo está así! ¡Nada te voy a pedir! ¡Que ya no seas feliz! ¡Si tú te olvidas de mí! ¡Ya me olvidaré de mí! ¡Ya me olvidaré de mí! ¡Nada te voy a pedir! ¡Yo te rompí! ¡Como! ¡El corazón! ¡El corazón! ¡Allá! ¡El coco! ¡Eso perecito! 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 No podrás vivir, aunque intentes hacerlo con alguien El amor que yo te di, nunca nadie te lo podrá dar Yo soy el hombre de tu vida, tu corazón de sol lo sabe Y si te buscas otro cariño, siempre estarás pensando en ti Yo soy el hombre de tu vida, aunque negarlo tú me detrás Y si te buscas otro cariño, siempre estarás pensando en ti Sentimientos, como dice el dicho, porque nadie sabe lo que tiene Porque nadie sabe lo que tiene, hasta que no pierde, pierde, pierde Esto es Hoy sé Chico Juego Y ahora se lo digo a ti Después de tanto insistir y que no me dejarás Después de tanto llorar y que no te manjarás Y ahora quieres volver, no se va a poder Porque soy muy feliz, como otra mujer Después de tanto insistir y que no me dejarás Después de tanto llorar y que no te manjarás Y ahora quieres volver, no se va a poder Porque soy muy feliz, como otra mujer Como dice Yo lo digo así Y te lo repito así Y te lo vuelvo a decir Que nadie sabe lo que tiene Hasta que lo pierde No cuida lo que mucho se quiere Al final se muere Como dice Nadie sabe lo que tiene Hasta que Hasta que lo pierde Y no cuida lo que mucho se quiere Al final se muere Si muere ¿Dónde estamos lo más al externo? ¡Ey tú! ¡Sube la luna! ¡Sube! ¡Sabre sí! ¿Alguien va a estar hoy? ¡Sinura! ¡Sinura! Aquí estamos, aquí estamos La Ramira Jampo ¡Oye Eduardo! ¡Jóvense, ahí te! Te has matado a mi cariño Mejor no vuelvas más Traicionaste mi amor Tú mataste mi felicidad Ya no quiero estar contigo Mejor no vuelvas más Traicionaste mi amor Tú mataste mi felicidad ¡Alto, baby! La Ramira Yauri ¿Dónde está la Ramira Yauri? ¡Arriba, arriba! La Ramira Jampo Amor, amor ¿Por qué me pagas así? Sin ti, sin ti Prefiero mejor morir Amor, amor ¿Por qué me pagas así? Sin ti, sin ti Prefiero mejor morir Oye, buen amigo Ya no llores más No vale la pena su principieta No vale la pena su principieta Por una marfada que ha pagado más Que no vale nada mejor olvidar No acabe su vida tomando licor Salud, salud, chino La gran despedida demuestra valor Que a pasar el tiempo todo cambiará Y ella en su desprecio tendrá que pagar Ay, borró Y cuenta nueva, papá Seguro Seguro Si un cariño te dio de manera Darle olvido Por una ni cuenta nueva No, no la llores Que no vale la pena Darle olvido Por una ni cuenta nueva Si un cariño te dio de manera